Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, bueno este video me lo están pidiendo mucho los que quieren estudiar medicina en Bolivia, en mi ciudad también de Santa Cruz entonces me han preguntado que es el propedéutico, les voy a responder y antes de comenzar este video ya sabes, no olvides de dejar tu like que ayuda muchísimo este video y a mi me gusta y de suscribirte en el botoncito rojo que está aquí que no cuesta nada por favor y ayudas a este canal y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí creo que aquí va a ser, para que estemos mucho más en contacto así que comencemos con este video El propedéutico en sí es de la Universidad Católica Boliviana de Santa Cruz creo que ahí en Tarija también lo hacen el propedéutico y el propedéutico consta de un mes que es como hacer, ellos te preparan para que tú hagas un examen o una prueba como le digan en sus países donde ellos van a mostrarte cómo es el estudio cómo va a ser la metodología de estudio que tú vas a llevar en la carrera cómo van a ser los exámenes de la universidad cómo va a ser la calificación de cada uno de tus prácticos de cada una de tus materias entonces es muy importante porque ahí tú vas a aprender de todo vas a saber cómo se maneja la universidad y aparte que vas a hacer muchas amistades pero primero vamos a comenzar El propedéutico comienza casi a mitad de noviembre terminando por diciembre o antes entonces es un mes hay varios grupos que se forman el primero es en noviembre que es un mes luego hay el intensivo que es en enero porque en febrero comienzan las clases entonces en enero es un intensivo que vas todo el día a pasar clases entonces tú te inscribes que vale alrededor de 200 dólares donde tú cancelas y ellos te van a dar tu horario donde vas a ir a pasar las clases la mayoría de las clases son en el campus universitario de la universidad y comienzas tú ahí ellos te van a poner el grupo depende del momento que te inscribas porque como les digo comienzan muchos estudiando medicina como 6 grupos entonces entran como 30 personas tú pagas, te inscribes y ya creo que ahora han optado por regalar una polera de la universidad que en mi época no había tú cancelas y comienzas a pasar clases va a haber un docente que es doctor que va a dar una materia en la universidad donde él te va a explicar cómo es la metodología luego va a haber una psicopedagoga que ella te va a enseñar las metodologías de estudio cómo tú puedes aprender cómo tú puedes memorizar lo que tienes que aprender para dar tu examen o cómo tienes que hacer tus mapas conceptuales para tú hallar una forma o una estrategia de tú aprender la materia que vayas a tomar en el primer año de medicina y así tú tomes tú sepas cómo estudiar entonces me parece excelente son dos tipo dos materias pero no son materia entonces ahí tú ellos te van a preparar donde vas a llevar el docente es el encargado de llevarte como un hacerte darte un un vistazo así de lo que sería la carrera de medicina y lo que serían las materias que más o menos vas a llevar en la carrera ¿no? entonces ahí vas a llevar fisiología un poco de fisiología conocer un poco de la anatomía o sea es básico muchos me preguntan ¿no David? ¿es difícil? no es difícil porque ese doctor y ese docente te va a preparar para el examen que tienes que dar al final del mes que no es muy complicado ¿por qué? porque todo lo que él te va a explicar lo que él te va a decir de eso va a ser el examen entonces no tienes que preocuparte ahí ellos te van a enseñar te van a decir qué libros puedes leer vas a exponer y que ese grupo que hizo el propedéutico contigo van a ser tus compañeros en la universidad así que ya tú no entras como que perdido o no sabes con quién hablar porque ya vas a tener tus amistades ¿no? yo elegí el primer grupo y eso fue buenísimo porque tomé los mejores horarios así que era súper bueno porque cuando comienzas cuando agarras el propedéutico casi como el último grupo a veces los horarios no son tan buenos porque a veces tienes una clase como a las 7 y media y la otra clase es como a la 1 entonces tienes un puente muy largo entonces yo les aconsejo agarrar siempre el primer grupo hasta el segundo grupo son buenos los horarios si te piden mucho aquí controlan mucho lo que es la asistencia a clases tienes que tener un 60 no me acuerdo bien ya me olvidé un 60 o un 80% de verdad que no sé 60 o 70 70 pongámosle 70 un 70% de asistencia a clases si tú en esa materia no tienes un 70% en clases que hayas ido entonces como que ya pierdes la materia ¿no? ya entonces volviendo antes de eso cuando tú ellos te van a pasar clases por un mes tú das el examen el examen no es difícil como les digo ustedes dan ese examen creo que ese mismo ese mismo día en el sistema que ya ustedes van a estar registrados ustedes ven su nota ustedes pasan y ahí van a la universidad a inscribirse los que son bolivianos no necesitan llevar más que su carnet y su diploma y su título de bachiller ¿no? una fotocopia legalizada del título de bachiller entonces eso tarda un poquito entonces ellos te dan el tiempo para los extranjeros ya tienen que sacar tener una visa de extranjero tienen que llevar obviamente todos sus documentos que necesiten apostillado desde su país para poder inscribirse ¿no? muchos brasileros muchas personas de Perú Ecuador Chile me preguntan David ese propedéutico tengo que hacerlo ¿cuándo tengo que irme? porque yo vivo lejos si tienen que hacerlo si tienen que venirse como les digo hay hay varios grupos el primer grupo se agarra en noviembre casi a mitad de noviembre o a principios de noviembre ahí se va un mes luego hay el intensivo que no sales de la U que comienza por enero a comienzo de enero no a mediados de enero comienza entonces intensivo todo el día casi muchas horas pero también vale la pena pero yo como les digo les aconsejo que tomen el primero o el segundo grupo por los horarios porque como van a entrar en primer año ustedes el que se inscriba primero va a agarrar los mejores horarios y no va a tener muchos puentes ¿no? en cambio cuando ya pasen de primero a segundo año de medicina ahí ya no es por quien se inscriba primero sino por orden de nota ¿no? quien tenga la mejor nota ese puede elegir los mejores horarios los mejores docentes ya eso es después ¿no? aprovechen muchísimo es muy buena la carrera la católica les aconsejo el valor no sé porque como les digo siempre cambia un poquito aumenta yo creo que está alrededor de 300 350 dólares mensual la carrera de medicina existen becas eso tienen que entrar a la universidad y ver hay beca de CRE que CRE es el servicio de luz allá en mi ciudad también es una beca hay de cotas también que es de la telefonía entonces existen muchas becas ¿no? o también si quieres trabajar en la universidad también hay ese tipo de beca o si juegas este básquet fútbol también hay representando a la universidad también hay becas de deporte ¿no? no se preocupen ten todos de ustedes cualquier duda que ustedes tengan acerca de la universidad o de otras universidades o de cómo se puede hacer entren en contacto conmigo por mi Instagram escríbanme por acá compartan este video que me ayuda muchísimo y de verdad espero que les haya gustado esta información que siempre me la piden por favor no olviden de dejar su like que no cuesta nada y ayudanme a este video porque YouTube así reconoce que les gustó suscríbase a mi canal y nos vemos en un próximo video chau 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 ¡Gracias!